Está bien, vamos a ser amigos Fue lo que prometiste el día en que nos conocimos Ok, no estaba convencido Mas tuve que aceptarlo por culpa del destino Pero pasaba el tiempo y la verdad te fui queriendo Y comencé a encontrarte en cada sueño en mi instaseo Poco después cuéntame di que odiaba ser tu amigo Hoy ya no sé si voy a dejar mi amor o te lo digo ¿Cómo fui a enamorarme así de ti? Siempre supe que no eres para mí Yo juraba poder controlar mis sentimientos ¿Cómo fui a enamorarme así de ti? Yo juraba que nada me lastimaba Pero ahora muero por ti Estoy muriendo por ti Está bien, ya no te digo nada Solo te pido ahora que no cruces la mirada Ok, dijiste preocupada Que nunca ibas a hacer algo que a mí me lastimara Pero pasaba el tiempo y la verdad seguí sintiendo Y te volteé a encontrar en cada sueño en mis deseos Hoy nuevamente veo que no soporto ser tu amigo Y otra vez no sé si alejarme o te lo digo ¿Cómo fui a enamorarme así de ti? Yo siempre supe que no eres para mí Yo juraba poder controlar mis sentimientos ¿Cómo fui a enamorarme así de ti? Yo juraba que nada me lastimaba Pero ahora muero por ti Estoy muriendo Estoy muriendo Estoy muriendo ¿Cómo fui a enamorarme así de ti? ¿Cómo fui a enamorarme así de ti? Yo juraba que nada me lastimaba Pero ahora muero por ti Estoy muriendo Estoy muriendo por ti Por ti Por ti Por ti Gracias por ver el video